Radio Fiesta, El Capri de Phoenix, Azteca América, Bad Light y Fox City Presenta, otro agarrón norteño, Perrul, este sábado 24 de Agosto Hoy la vi, y fue difícil aguantar mis sentimientos, sentí morir Pocor de Aces Musical, con Nacho Galindo Jr. Es su conjunto vencedor Apresuradita, muy bien vestidita, va pasando por la calle, vistiendo bonito, pues que le pasa a usted Amor sin palabras, ese si es amor del bueno Saxofones y acordeones en armonía perfecta, con Nacho Galindo Jr. Nacho Galindo Jr. Con interés de conquistar tu cariño, voy a cantarte esta humilde canción Levántate Policarpio, se están robando el caballo Y proyectando su nueva imagen musical, se pone al tú por tú, el conjunto amenaza Amor que has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tupiéndole al cien por ciento, el conjunto amenaza ¡Qué tremendo agarrón musical! El sábado 24 de agosto, en el Capri de Phoenix, de calle 21 y Van Duren, el salón para todas Las Edades ¡Gracias las Edades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!